Doña Gallina te trae las recetas del gustico. Aquí se ha comido bueno. Sí, hoy haremos chocón dominicano. Lo primero que vamos a hacer es saltear zanahoria, cebolla, ajíes, un poco de ajo, apio y la que no puede faltar, una sopita Doña Gallina. Es que la Doña es la que pone el sabor. Vamos a incorporar las chuletas y las dejamos sofreír un poco. Luego el arroz se ha cocido y vamos a agregar la salsa china. Mmm, ese arroz sí se ve bueno. Y ahora vamos a agregar huevos, plátano maduro y puerro. El truquito está para que mezcle bien, moverlo de abajo hacia arriba. ¡Wow! Ese chofán tiene de todo. Mmm, chofán dominicano. Doña Gallina tiene cero grasa, la sal en punto y el gustico que nos encanta. ¡Qué gustico! Pero abuela, este arroz es nuevo. Delicioso. Doña Gallina, del sabor dominicano, la Doña es la que sabe. Las recetas del gustico.